y qué onda gente de porterología bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy antes de empezar porque seguramente lo van a notar estoy grabando con el teléfono con la cámara de hecho aquí tengo el micrófono porque tuve un problema y por eso el audio esta vez no estará tan bien pero sin duda alguna lo van a escuchar pero este vídeo lo voy a empezar agradeciendo les hace poquito llegamos a los 5000 suscriptores en el canal y estamos a poco menos de un mes de cumplir un año del canal quiero simplemente agradecerles absolutamente todos realmente tengo pocas palabras para expresar lo que siento creo que es increíble la comunidad que hemos formado como en instagram como en youtube y lo único que tengo que decir es gracias realmente estamos empezando se los prometo esto va para mucho más no vamos a parar nunca y realmente agradecer el apoyo absolutamente a todos a mi amigo juan carlos a mi amigo lalo de porteros mx realmente les agradezco a todo el apoyo a los que en los vídeos a los que le dan like a los que le dan dislike a los que me comentan realmente saben que aquí lo que importa es que todos crezcamos que todos aprendamos yo aprendo ustedes aprenden y así formamos una comunidad realmente buena es a lo que voy en ese afán de agradecerles me he juntado con la tienda que ya conocen todos uno keeper shop y vamos a regalarles este par de guantes profesionales que son los cancer vero quantum pro evidentemente pero de profesionales así que esténse atentos porque al final del vídeo daré todas las todos los lineamientos y por todos los requisitos a cumplir para poder participar por este par de guantes cabe destacar que el suelto es internacional entonces si eres de japón de donde tú me digas estás participando y pues nada espero que les guste este vídeo y empecemos con la riva bueno del realmente del packaging vamos a hablar poco porque realmente espero y creo que todo el mundo ya lo conoce si no bueno te platicamos es un packaging rígido no me encanta realmente porque ocupa demasiado espacio por un par de guantes tiene muy poca ventilación pero te cabe sin problemas los guantes y algo más ahora sí a lo que venimos a los guantes realmente es es un cambio un poco radical lo que viene haciendo rinat con este par de guantes porque primero y lo más notorio quita el uno desaparece el uno el uno que ha estado toda la vida les voy a enseñar el guante que me acompañó en mi debut con cruz azul son unos asimétric realmente bastante viejos todavía estaba el látex duo grip esto lo tiene debido a que cuando empecé a entrenar con cruz azul tenía lastimado este dedo y pues me da miedo comentarle a los demás a los entrenadores porque pensaba que me iban a sacar les comento esta experiencia bastante graciosa y pues me lo tuve que amarrar viajamos a león y pues yo pensé que como acaba de entrar no iba a jugar y me meten al minuto 35 y pues tengo que entrar con el dedo roto hice un buen partido no me metieron gol pero pues aquí lo tengo del recuerdo con todavía el take la gente que jugó conmigo en cruz azul no me dejará mentira así estuvo ese partido allá en león en la casa club perdimos tres a uno pero a mí no me tocaron los goles ahora sí continuando les decía desaparece el uno de momento cuando lo ves y sal no parece rinat no sé si me entiendas pero bueno deciden poner una plancha completa de látex que es de lo que más hablaremos más adelante con el rinat o rinat como lo quieras llamar en la zona de los nudillos poquito más abajo bastante notorio la verdad un cambio que a mí me pareció bueno me parece que se ve más atractivo el guante y para darle un poco de variedad no a la colección este guante aparece en dos colores en este color y en este color que son los estos son los tours que probamos allí en tampicos y en llanas de arena a mí me gusta más en lo personal este y pues vamos a seguir con las características es un guante realmente armado y bastante cómodo incluso que este es 9 yo soy 11 lo podría usar sin ningún problema un guante muy armado el látex evidentemente de la palma es el omega grip de toda la vida rinat excelente excelente látex realmente probadísimo yo no tengo nada más que decir qué buenas palabras a mí me encanta bueno del dorso nos podemos hablar que es una parte inferior es una plancha completa de neopreno con una parte de líquera una cosa muy muy positiva me parece que rinat empieza a incluir esta parte de líquera para facilitar el ingreso del guante hacia la mano y por encima del neopreno tenemos una plancha de látex natural evidentemente con alta frecuencia para facilitar pues evidentemente la flexión de los brazos aquí lo pueden observar ya más de cerca lo pueden observar la alta frecuencia muy bien manejada de parte rinat me parece que del dorso es todo no hay ningunas ingecciones de gel extra lo único que hay es esta plancha de látex mucho más marcada este látex es el mismo que tenemos acá este no está recubierto pero este sí desde desde luego desde que lo tocas hablamos rinat lo pone como un corte ergonómico pero es más flat que nada lo pueden observar realmente posturas hacia afuera flat completamente clásico pero con sensaciones nuevas es decir es un armado de la muñequera realmente lo mismo les comentaba una de neopreno con algo de líquera y la zona personalizable con la palma extendida que es un pedazo de palma para en cualquier momento no dejé de haberla tiene el famoso flex system que es del que ya hablamos de la alta frecuencia látex anelman cancerbero quantum yo creo que de características es todo podemos hablar de la palma extendida que se extiende hasta acá realmente detalle interesante y pues el mes transpirable entre los dedos para que el guante regule la temperatura completamente bien haga frío o haga calor y de características me parece que es todo y ahora en sensaciones me parece que es un guante que al parecer se ve súper súper cómodo esa sensación que te da el guante armado pero sin dejar de lado la incomodidad porque puede pueden haber guantes armados incómodos y yo creo que son porteros saben a lo que más el precio de estos guantes como podrán estar viendo en pantalla con nuestros amigos de uno keeper shop los encuentras en 810 es un guante realmente es muy bueno y para ese precio más ya saben que reinat a mí me encanta por sus precios y su calidad por eso yo lo recomiendo tanto más el envío pero con la personalización completamente gratis pero si participas en nuestro sorteo te puedes llevar estos completamente gratis sin pagar absolutamente nada hasta que lleguen a tu casa entonces ahora sí a lo que a muchos le interesa muchos nos habían estado pidiendo sorteos giveaways hace muchísimo que no habíamos hacíamos un sorteo y pues esta vez lo haremos esto es cancerbero quantum pro en colaboración con uno keeper shop y pues ahí les va esto es lo que tienen que hacer si quieren participar lo único que tienen que hacer para participar por estos guantes es primero que nada lo más básico estar suscrito a nuestro canal lo segundo seguirnos en instagram lo tercero es evidente seguir a uno keeper shop en instagram la cuenta es esta y comentar las dos publicaciones en las que hablaremos del sorteo que es esta evidentemente aquí en youtube y la que se estará publicando el día de hoy en instagram entonces recuerden esas son las únicas comentar las dos publicaciones vídeo y foto en youtube no al revés vídeo en youtube y foto en instagram seguirnos en instagram seguir a uno keeper shop en instagram y estar suscrito a nuestro canal no son pasos difíciles de realizar realmente con eso ya están apuntadísimos para el sorteo ahora hasta cuándo durará el sorteo el sorteo empieza hoy viernes 16 de noviembre y termina en dos semanas viernes 30 de noviembre a las 12 de la noche es decir si están ahí el viernes a las 11 se acuerdan que había que participar lo hacen rapidísimo realmente no es difícil si ya no siguen ya está realmente acuérdense suscribirse a nuestro canal seguirnos a mí y a uno keeper shop en instagram y comentar ambas publicaciones aquí en instagram aquí en youtube y en instagram entonces pues les deseo muchísima suerte a todos espero que participe mucha gente estaremos sorteándolos esto no lo quitaré para que a la persona que le llegue vea que estén nuevos es más vamos a ponerle esto disculpen ahí en la cámara mi camisa del parís vamos a ponerle las las vamos a poner esto así porque así no se daña la palma vamos a poner la bolsita y los vamos a meter en su packaging para qué para que le lleguen completamente nuevos y estos guantes no los sacaremos hasta el día 30 de noviembre que anunciaremos el ganador vía instagram y probablemente en el vídeo de esta semana en youtube entonces pues esténse atentos participen ahora probablemente a los que no se han ido tienen una oportunidad más de participar si suben a su instagram vídeos fotos de entrenamientos cosas relacionadas con porteros y no se etiqueta ni ponen el hashtag porterología tienen más oportunidades realmente espero que alguien esté viendo esto y que lo haga porque tendrá más oportunidades y ya lo quitaron pues ni modo entonces esto no lo estaré anunciando en el flyer así que estás viendo ese vídeo ya tienes ventaja así que nada espero que estén muy bien si no entendiste bien las públicas las los requisitos realmente hecha para atrás el vídeo y lo vas a entender por completo yo soy porterología y nos vemos en el siguiente vídeo